Baja el número de alumnos que estudian en BABRE en primaria y en secundaria. Y claro, el gobierno regional quiere convertirlo en oficial, que es tanto como obligatorio. No es un juicio excesivo por mi parte. Lo hemos visto en las últimas décadas en toda España, donde ha ocurrido esto mismo. En Cataluña, con oficialidad, por qué no, claro, los dos idiomas. Y hoy día, pues, solo existe el catalán en la enseñanza, en las administraciones públicas, etc. El castellano ha sido español, ha sido barrido. Lo mismo se puede decir en el País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, en las Islas Baleares. La gente pierde interés en el BABRE. La verdad es que nunca lo tuvo, o fue muy pequeño el interés. Y el gobierno asturiano quiere imponerlo como idioma oficial. Y claro, pues, un ejército de personas que se van ahí a colocar. Y bueno, eso siempre, en el primer escalón, da mucha, da, pues, eso, un ejército de votos. Y después lo que surja, ¿no? Lo que surja, que es lo que estamos viendo ahora en Cataluña. La verdad es que este es un conflicto artificial siempre. Estos conflictos de los idiomas son provocados, inventados. Y en el caso nuestro, pues, sobremanera. Y la prueba es que si se soluciona el conflicto, pues, votar. Votando. Vamos a un referéndum. Y la gente la pregunta, claro, y se decía, ¿quiere usted que el asturiano o BABRE sea oficial? Sí, como no. Y a ver, ¿por qué no va? ¿Por qué va? El 99% de la gente, el 95%, diría que no. Que no lo quiere. Otra cosa es que te guste el asturiano, que utilices palabras asturianas, que mil cosas, ¿no? Y que creas que es un bien cultural y que hay que protegerlo. Bueno, todo eso es otra cuestión. Estamos hablando de la oficialidad. Vamos al referéndum. Cuando les dices, eso es esto del referéndum, te contestan, no, 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 es un derecho constitucional. Dice el artículo tal que el resto de idiomas. Claro, pero con lo que se discute es el fondo del asunto, el idioma, ¿no? Eso es lo que se discute. Se discute si eso es un idioma real o es un idioma artificial inventado a partir de una serie de armas, etc. O sea que no vale argumentar con la Constitución porque precisamente lo que se discute es la situación previa. Así que vamos a un referéndum. Un referéndum tranquilamente, con todas las garantías, que obviamente se puede hacer. Tengo miedo de probar la ensaña, pero bueno, vamos a suponer que sí. Vamos a votar y a ver qué pasa. Y se acabó la historia. En la sociedad, se ve en la enseñanza, el referéndum se está produciendo cada día, perdiendo interés, bajando el número de estudiantes en primaria y secundaria. Pero si no basta ese argumento, pues vamos a votar. Vamos a votar y a ver qué ocurre. A que no. A que no quiere el PSOE que se vote. A que no quieren los paulistas que se vote. A que no quieren los partidos de izquierda que se vote. A que no.